Ya son demasiados que la pasan mal Hemos dicho basta y echado a andar Nadie en el mundo nos puede parar Empezó la lucha y vamos a triunfar Por fin la justicia llega a reinar Hemos dicho basta y echado a andar La sangre caída me supo enseñar Cual es el camino que debo tomar Para que en la tierra haya libertad Levantar cabeza y no mirar Atrás del futuro es nuestro Nueva sociedad Hemos dicho basta De echado a andar Estimados amigos, estamos acá en el programa 34 de Política y Fútbol El fútbol está reapareciendo Se hizo la noche alba Y pasó lo que tenía que pasar Grandes manifestaciones de los colocolinos Exigiendo la renuncia del presidente de la república Sebastián Piñera Fue tan intensas las manifestaciones de repudio Que tuvieron que solo transmitir el fútbol Y no la noche alba Que era lo importante El partido es simplemente un complemento de la presentación Bueno, aquí estamos con un colocolino Luis Toro Ustedes lo conocen, abogado de derechos humanos Pero también fue dirigente de Colo-Colo En el momento más importante Cuando ganaron la Copa Libertadores Y está también nuestro amigo Ricardo Veneja Del grupo Quilapayún Han pasado más cosas en Chile Se incendió Incendiaron el cinearte Alameda Y en un siniestro bien especial Y bien dudoso ahí Sobre causa, origen y causante Se quemó parte de la iglesia institucional de Carabineros Yo no sé cómo Las instituciones pueden tener iglesias institucionales Si la iglesia es una cosa independiente Bueno, pero así Eso lo tienen desde el año 76 Cuando ejercían el poder como dictadura Han pasado más cosas Doña Camila Flores Diputada de la derecha Y su marido Fueron echados por insolentes Falto de respeto De una tienda de ropa muy importante Y ahí hay un proceso en curso Bien, vamos a ir conversando estas cosas Y yo diría que lo que está pasando en Chile Me recuerda un cine latinoamericano Una película Que se llama Los pájaros tirándole a la escopeta Porque aquí los violentos Ah, denuncian la violencia Tú tienes una impresión sobre eso, Ricardo Sí, es que me ha llamado mucho la atención Ciertas declaraciones de la gente De gobierno y de derecha Por ejemplo El ministro Blumel Declara Que ojalá Que la oposición Recupere la sensatez ¿Qué significa eso? Que nosotros Somos los insensatos O sea, los puertos locos somos nosotros Por eso Roberto decía Que ¿Cómo era? Que los pájaros La película Los pájaros tirándole a la escopeta O sea, imagínese usted O sea, ellos Siguen diciendo Nosotros somos Los ubicados Los sensatos Los que tenemos la razón Y los que están equivocados Son todo el resto Que ochenta y tantos por ciento Noventa por ciento ¿Cuánto está ahora La famosa encuesta Que cada día Cada semana Nos sorprende más O sea, diciendo que Bueno Que ojalá que nosotros Recuperemos la sensatez Yo le digo al ministro Blumel Ojalá que ustedes Recuperen una cierta sensatez Para ponerle fin a esto De alguna forma Y sumado a eso Hay ciertas declaraciones De dos parlamentarias de derecha La diputada Hoffman Y Paulina Núñez Diciendo La izquierda No nos deja gobernar Yo digo A ver La izquierda No nos deja gobernar Si nos atendimos A las encuestas Resulta que El noventa por ciento De Chile Es de izquierda Entonces Somos estos El noventa por ciento Que estamos Contra este gobierno Y que no lo estamos Dejando gobernar Yo me felicito Seríamos Marxistas Leninistas Dirigidos por Nicolás Maduro Maduro debería estar feliz Con esas encuestas Yo me felicito Como hombres de izquierda Si somos tantos Pero son declaraciones Que tienen que hacernos Reflexionar Yo creo que el hecho Político de la semana Precisamente es La circunstancia De que el gobierno En una política Comunicacional Como la que emprende Cuando está en crisis Que lleva varios meses En crisis Ha planteado O trata de plantear la idea Y lo anticipamos Nosotros en este programa Que iba a ocurrir Y lamentamos Que nuestros pronósticos Se cumplan ¿Cuál es el objetivo Del gobierno? La violencia Está de este lado De la oposición De la gente Que se manifiesta Y la verdad Y la paz La representan ellos Entonces Desde Piñera Que dio por superada Impresionantemente La crisis Está hablando De normalidad Y manifiesta En su último discurso Que Lo más importante Que le ha pasado Es gobernar Escuchando a la gente Y presenta El proyecto FONASA Que es el mismo proyecto Que se habló Hace seis meses Que se iba a presentar Antes de la crisis Antes del lanzamiento Antes de la revolución No le cambió Ni una coma Que es En síntesis Privatizar La salud O los beneficios Que otorga la salud pública En este caso FONASA Entonces Piñera Y su gente Comunicacionalmente Van a estar embarcados En algo Hay que ver los matinales Que no va a tener Pausa Preparémonos Que El tema De que somos Violentistas De que la paz Está con ellos Y que toda Irreivindicación Aunque sea pacífica Significa alterar El orden público Y significa Ser violentista Se nos viene encima Vamos a aguantar Pero ¿A propósito de qué? A propósito de que La derecha Se está alineando Con la idea Cada vez mayoritaria Entre ellos De conservar La constitución De Pinochet De rechazar Una nueva constitución Y la pregunta es ¿Para qué vamos a Preservar una constitución Del odio? Una constitución Que nos divide ¿Querrá la gente Continuar Con una constitución Tan nefasta Como la que tuvimos O la que tenemos? ¿Qué significa? División Odio Guerra Como la declaró Piñera Entonces la violencia No está de este lado Afortunadamente Acá está la razón Y acá está la verdad Y desafortunadamente Los mutilados oculares Los miles de heridos Y es la cantidad Impresionante De detenidos Que hay Gente Se están colmando Las cárceles De jóvenes chilenos Hoy día Ellos tienen la violencia En las cárceles Hay actualmente 2.200 presos Por razones De represión política La dictadura ¿Presos? Presos en las cárceles Hay 2.200 personas Que quieren Una nueva constitución Y que hoy día Están con grilletes En las cárceles de Chile Para hacer la comparación Hay que decir Que la dictadura militar Durante la década Del 80 Estuvo como promedio 500 presos Políticos Y hoy día Hay 2.200 Ayer en la tarde Estuve en la comuna De San Ramón Y había una marcha Muy emotiva De gente Se notaban como Que no eran De una organización Política Sino que eran Estrictamente ciudadanos Y cuando les pregunté ¿Por qué iban Con una batucada Y todo eso Y autos Que respaldaban Y la gente Había mucho apoyo Y era mucha gente Y era porque Dos jóvenes estudiantes Del colegio Alí Ben Están acusados Sin prueba Pero los tienen metidos Ahí como acusados De un saqueo En que no participaron En que no cometieron Y están en la cárcel Y sus vecinos Salen masivamente A la calle Violencia también Es mentira En los medios de comunicación Y quizás De las más importantes Todos sabemos Y aquí arriesgamos Una opinión Por lo menos personal Que la investigación Que se realice Sobre lo real La real causa Del incendio Del ex cine Arte Normandí Y es Arte Alameda Centro de Arte Alameda Fue producto De las bombas Lacrimógenas Lanzadas por Carabinero Y eso estaba provocando Un serio conmoción Y un serio problema Bueno A la semana Comienzo a leer Unos twitter De la ministra Cubillo De la ministra comunicadora La ministra general De gobierno La ex intendenta Carla Rubilar Donde daban Prácticamente Como ceniza La iglesia Que tú llamabas Institucional de Carabinero No hay mejor cosa que ir Y fui esa noche Estaba bombero Me pregunté ¿Dónde es el incendio? Se había Se sentía Olor a quemado Y resulta Que ha quedado claro Que es una parte Trasera de la iglesia En un costado Que toma Una parte De una nave Pero el resto De la iglesia Está impecable Hay que ir a verla Paseo hoy día de nuevo Está ahí Señorial Hay que quitarse La Carabinero Yo que fuera El arzobispo De Santiago Le quitaría la iglesia Porque mintieron Respecto a que estaba En el suelo O sea Utilizaron un lugar Sagrado Para montar Operaciones políticas Eso es lo que le dicen No deben tolerarlo Vaya el que quiera A ver la iglesia Vayan a verla Pero no solo eso Sino que hubo un montaje Un montaje Y hay fotos Y hay testimonios Que se Del origen Del fuego O sea Primero sacaron los muebles Y si hay No sé Videos de gente Sacando los muebles El día anterior El día anterior Y después El incendio Sospechoso O sea Cómo puede ser Que primero Saquen los muebles Y al día siguiente Resulta que hay un incendio Mira Lo que pasa Es lo siguiente También hay que hacer Hubo barricadas cerca Sí Y grandes Entonces hay una foto Entonces hay una barricada Y al fondo Se ve la iglesia Pero eso está A 100 metros O 50 metros Pero este es Y por el frente De la iglesia Por el front Pero resulta Que este incendio Es por la parte Trasera Poniente Por así decirlo De la iglesia Que afectó Una parte Que si un día Seguramente alguien va Verá que hay Un par de manos De pintura Por denso Y se terminó Yo no sé Si todavía están Los tuits De la ministra Cubillo O de la ministra Secretaria General de Gobierno La existendente Pero no sé Los nombres Que aparece La Carla Rubilar Carla Rubilar Donde la dieron Por incendiada Destruida El mismo día Pensando Que le iba a pasar Lo mismo al cine Y no es así Reitero Ahí está la iglesia Paradita Para quien la quiere ir a ver Mira Esto de los atentados De falsa bandera Esto de los autoatentados No es nuevo En nuestra América Cuando se luchaba Por poner término A la dictadura De Fujimori En el Perú Se hizo una marcha De los cuatro suyos Que significa Históricamente Que viene De los cuatro puntos Cardinales Y vino mucha gente Dentro de eso El líder emergente Era Alejandro Toledo Estamos hablando Del año 1999 Por ahí 2000 Y Vladimir Montesino Que era el perverso Jefe de inteligencia Que está preso Hasta el día de hoy Lo que hizo Fue que montó Un autoatentado En un servicio público Y murieron calcinadas Seis personas Entonces Para inculpar A los manifestantes Así es O sea Estas cosas Se utilizan Pero recordemos ahora En esta fecha Más o menos Estamos a un mes Del cucutazo Del peor error Que ha cometido Un presidente De la república En materia de relaciones exteriores Inducido Por ese Engaño a personas Por decirlo De una manera simple Ampuero El ex Ministro de relaciones exteriores Recordemos que Piñera se fue a meter A Cúcuta Para junto con Guaidó Si ya tenemos que hablar De lo que le pasó A Guaidó En estos días El presidente de Colombia Entrar victorioso Ese día En la tarde A Caracas No ocurrió eso Al revés Al revés Guaidó No fue reelecto Lo reemplaza A otro traidor Porque así son Entre Estas personas de derecha Al parecer En Latinoamérica Pero todavía tiene repercusiones Y ese traiciona a cualquiera Que traiciona a su país Pero además Traiciona a su compañero De banda Y ahí también hubo un incendio Que ese incendio Se le atribuyó A las fuerzas armadas Venezolanas Y resulta que era incendio Provocado Por Los partidarios de Guaidó Que quemaron La ayuda humanitaria Quemando Chile Y entonces Quiere decir que Piñera No está en la buena Senda Y parece que hay que tener cuidado Cuando aparezca por un lugar Porque después se incendian Yo me pregunto No sé Cuando el gobierno habla De la dictadura De Maduro Yo me pregunto ¿Qué Qué argumento Ocupan Para decir que eso Es una dictadura Y Que esto no lo es Que esto no lo es No hay aquí Una dictadura De Piñera Si allá dicen Que no hay elecciones libres Que Que las libertades Individuales Etcétera Etcétera Es lo mismo Que está pasando En Chile En Chile Hay incluso Desaparecido Eso se va a ver Después Que baje la ola Pero aquí en Chile Hay detenidos Desaparecido ¿Y por qué decimos Que el hecho político Es que están instalando La violencia Como el mecanismo Que está Hoy día Siendo el eje central De todas las políticas Tanto de oposición Como de gobierno Porque Ya una parte importante De la derecha Se dio cuenta Que no les conviene El plebiscito Y que No están dadas Las condiciones Para que se haga El plebiscito De abril Y cómo No van a suspender Diciendo que Hay muchos actos De violencia Por lo tanto Hay que tener Mucho cuidado Con el origen De los actos De violencia Hay que investigarlo Hay que tener Capacidad de análisis Quieren Sembrar Por la violencia Un estado Que no existe Sin embargo Nosotros sabemos Que marzo Siempre Y así lo fue Contra la dictadura De Pinochet Es un Es un mes De muchas movilizaciones Partiendo porque Es el día internacional De la mujer El día 8 Por lo tanto Marzo va a ser De movilizaciones Grandes Va a haber movilizaciones En Chile Pero eso no significa Que esté Creándose las condiciones Para que no saque El plebiscito Ahí vamos a tener Otro desafío Porque ese marzo Lo va a tratar De poner Piñera Y su gente Como un elemento Que invite A no realizar El plebiscito Porque no están Las condiciones Ojo con esa Estrategia Sí Y yo creo Yo quiero Solamente agregar Respecto a la violencia Venía escuchando Bueno En la radio El actor Alfredo Castro Que él fue testigo De un acto De violencia Incluso que no eran De los carabineros Sino que eran Estas guardias Municipales Que tenían Un señor De 75 años No menos Engrillado Así No sé si usan Esposas o algo Pero lo tenían Y el señor Gritaba Porque bueno Lo estaban Lo estaban Pisoteando Y había una mujer Que también Pertenecía a este equipo De seguridad Se supone Que le estaba pisando O sea Parada Sobre los tobillos De este señor No, eso es muy doloroso Ah O sea ¿Para qué? O sea La violencia De la que habla Lucho O sea Es una violencia Injustificada O sea ¿Por qué a un señor Que lo único que hizo Fue protestar O gritar Etcétera Y no es que sea mayor O sea Bueno 75 años Ya no sé Ya está certificado Perdón Que la violencia Viene del gobierno O sea Hay cuatro informes Cuatro informes De los más prestigiosos Organismos internacionales En materia de derechos humanos Que señalan eso Que la violencia Viene del gobierno Y específicamente Fundamentalmente De Carabineros Y a eso se agregó Un informe Del propio Instituto Nacional De Derecho Humano Chileno Que molestó mucho Al gobierno Y ya era tiempo Que lo hiciera El Instituto Nacional De Derecho Humano Que también señala lo mismo Que la violencia Proviene del gobierno Mira Hay que prepararse Para estos Autoatentados O atentados De falsa bandera Hay uno Que no me cabe duda Que es Que es un atentado De falsa bandera En la Plaza Italia Se han Realizado Manifestaciones Enormes Gigantescas Por más de dos meses En una El gobierno Debió reconocer Que había Un millón Doscientas mil Personas Evidentemente Había muchas más Y durante todo En el balneario De Chorrillo Fusiló En el balneario Fastidiosa Y cuando Los autoatentados Si Estaba hablando Del autoatentado A tratar de derribar A Baquedano Si Bueno ¿Y quién intentan ¿Y quién intentan eso? Mira un grupo Como de 15 20 sujetos De la misma edad Y donde todos Tenían Una contextura Física Donde no existía Ni el chico Ni el gordito Porque cuando Hacerlo como Un movimiento Antisilenio No Pero además Esa noche Se celebraba El año nuevo Que había sido convocado Para una fiesta Por la ciudadanía Entonces también Querían que Esa fiesta No se celebrara Y le salió El tiro por la culata Porque fue Reconozcamos Digamos que fue Una cosa maravillosa La que pasó El año nuevo En la Plaza de la Dignidad Ahora Más de 200 Ahora 250 mil personas Con alegría Cantando Bailando Llegaron artistas Fue una cosa Yo no fui Pero un par de hijos Míos participó Que fue Inolvidable Para ellos Participaron La solidaridad La gente llegó Con su comida Con su botella Champagne Lo pasaron estupendo Querían evitar eso Porque estas manifestaciones También tienen otro carácter Hay que celebrar Y se celebró Oye Aprovechémonos Por acá En el estudio Aquí El director De AND Noticias Le avisamos A AND Noticias A hacer una notita Esténse atentos a ella Porque llegó un señor Un pequeño empresario Con una camioneta Y trajo Una caja De cloth de pico Y cosas para comer Y dijo Yo voté por este Puntito 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 Así que estoy arrepentido Por este Puntito 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 Y pongo esta Escuchen AND Noticias Y siguen haciendo cosas Aquí en Chile El gobierno El gobierno sigue gobernando No es que no lo dejen gobernar Pero gobierna Como él sabe gobernar Cambio 21 Que es un diario Que sale a que sale A que sale a kiosco O sea O sea Siguen gobernando Claro Una campaña Donde aparece el rostro Nuevos casos Nuevos casos de tortura Nuevos casos de prisión Etcétera ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esto? O sea Ya van Cuánta gente Que ha perdido Uno O los dos ojos Eso es triste O sea No puede ser No puede ser Que un país Que se dice Bueno Democrático En la cual la gente Sale a A manifestarse Y yo diría Que no No bajemos los brazos Lo repetimos En cada programa Yo creo que la gente Tiene el derecho El deber La obligación Y las ganas Y la fuerza Para seguir manifestándose Y hay que seguir Hay que seguir Vienen Cada domingo Los ciclistas Que son Geniales Porque Trataron incluso De funar Una misa Que había en esta iglesia De los carabineros Etcétera Y son Pero cualquier cantidad Uno ve las imágenes Son como miles De ciclistas Que andan paseándose Por Santiago Los días viernes Siempre se producen Bueno Manifestaciones Masivas Acá en la Plaza De la Dignidad Entonces Tenemos que seguir Seguir Por todos los medios En todas partes Mira Uno Cuando ya tiene Ciertos años Cambia su actitud Frente a la vida Cuando uno es joven Y no ha sufrido Y no ha querido Como cuando ya tiene Como cuando ya tiene Más edad Hace cosas Sin pensar En sus efectos Entonces Uno puede tener De repente Actitud Incluso violenta Porque es joven No piensa en el otro No tiene empatía Porque uno mismo No ha vivido No ha querido No ha sufrido En cambio Cuando uno ya tiene Cierta edad Uno piensa En los efectos De mi conducta Y por eso Es que sabiamente Todas las constituciones Del mundo Dicen Que el presidente De la república Debe tener Cierta edad Porque si pusieran Un muchacho De 20 22 años Esto puede Cualquier conflicto Con un vecino Termina en una guerra Y sobre todo Si hay otro De 20 años Allá gobernando Y por eso Yo creo que Hay algo Que tiene que ver Con la condición Humana De quien preside Chile Porque Él no puede O Obviar Desentenderse Del sufrimiento Que causan Sus decisiones Sus conductas Es que tiene hija ¿No ha visto Las muchachas Con los ojos mutilados? ¿Qué diría Él Sebastián Piñera Si una De las fallecidas Violadas Como esa niña La misma San Miguel Que la dejaron Colgar En una reja Metálica Fuera su hija ¿Cómo no va a pensar El sufrimiento? Él tiene nietos Aquí han disparado Han caído niños ¿Por qué no piensa eso? Y si no lo piensa Es que hay un desequilibrio Y yo creo que La institucionalidad Y los parlamentarios Deberían hacer cosas Si no se están haciendo parte Nos avisan aquí Que llegamos Acerca el intermedio Así que La pelota Para Ricardo Bueno Bueno Hemos hablado De las manifestaciones Y de la De la Gran cantidad De gente Que llega A manifestarse No solo aquí en Santiago Para Hablemos Que esto es En todo Chile Sí Y Y gran parte De la gente Que participa En estas manifestaciones Yo diría Son estudiantes Y hay una canción Que hizo Violeta Parra Dedicada A los estudiantes Yo creo que viene Muy bien Para Homenajear A todos estos muchachos Y muchachas Que están manifestando A lo largo de Chile Me gustan los estudiantes Que vivan los estudiantes Jardín de las alegrías Son aves que no se asustan De animas Ni policía Y no le asustan Las balas Ni el ladrar De la jauría Caramba y zamba La cosa Que viva La astronomía Que vivan los estudiantes Que rugen Como los vientos Cuando le meten Al oído Sotanas O regimientos Pajarillos libertarios Igual que los elementos Caramba y zamba La cosa Vivan los experimentos No le asustan Que viene Nunca Es hosted La hoja No le asustan Que viene Que viene Que viene Que viene De la Que viene Que viene Me gustan los estudiantes porque son la levadura Del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura Para la boca del pobre que come con amargura Caramba y zamba la cosa, viva la literatura Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho Cuando le dicen harina sabiendo se queja frecho Y no hacen el sordo o mudo cuando se presenta el hecho Caramba y zamba la cosa, el código del derecho Caramba y zamba la cosa, el código del derecho Me gustan los estudiantes que marchan sobre las ruinas Con las banderas en alto va toda la estudiantina Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas Caramba y zamba la cosa, viva los especialistas Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia A la bolsa negra sacrales bajo las indulgencias Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia Caramba y zamba la cosa, viva toda la ciencia Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia Caramba y zamba la cosa, viva toda la ciencia Caramba y zamba la cosa, viva toda la ciencia Estamos de vuelta aquí después de escuchar esa hermosa canción Que no es nueva pero está absolutamente vigente Cuando las sociedades cambian y empiezan a cambiar No solo cambian sus instituciones Las relaciones de los hombres a su interior Sino también cambian los nombres de las cosas Los nombres de las calles, de las plazas Se lee la historia distinta Y Ricardo se ocupó de un tema Que va a ser significativo Que es el cambio de nombre de la Plaza Italia Y surgió espontáneamente en la gente, en la ciudad El nombre Plaza de la Dignidad ¿Qué nos puedes contar respecto a la Plaza Italia? Bueno, de partida yo creo que Cabría preguntarse ¿Por qué la gente se reúne en la Plaza Italia? ¿Qué simboliza un poco la Plaza Italia? Y yo creo que de alguna forma es como la frontera Por lo menos acá en Santiago Entre el barrio alto y el barrio, no sé, más popular O sea, por algo dicen de la Plaza Italia para arriba O de la Plaza Italia para abajo Es como... Ahí está el límite Aquí, un poquito más allá Está el límite Entonces no es por azar de que la gente venga aquí A manifestarse Y yo traté de, bueno, de investigar un poco De a dónde viene esta cosa Por qué se llama Plaza Italia O Plaza Baquedano Tuvo Varios nombres Primero se llamó Plaza La Serena En 1875 Y luego Plaza Colón Al cumplirse los 400 años del descubrimiento de América De la invasión De la invasión De la invasión en América Latina Por un mercenario genoves llamado Cristóbal Colón En 1892 Ahí se llamó Plaza Colón Y después Cuando se cumplieron 100 años de la independencia de Chile En 1910 Hubieron varias donaciones de distintos gobiernos Para festejar esto Y entre una de ellas Italia Que donó un movimiento Que no es el de General Baquedano Sino otro que está ahora al costado Que antes estaba por ahí En medio de la plaza Entonces la bautizaron como Plaza Italia Pero la gente también Ve que ahí hay un monumento al General Baquedano Ya Roberto decía un poco ¿Quién fue el General Baquedano? Bueno, fue el artífice de la victoria en la guerra del Pacífico Y cuenta, bueno, la historia Que él vivía cerca de acá Y pasaba a caballo Por aquí por la plaza Y se iba a juntar con los rotos A compartir con los rotos Que fueron los que lo apoyaron Durante la guerra O sea, no era un roto así En sentido peyorativo Sino que era la gente que él Admiraba Entonces, bueno Hubo una Virgilio Arias Hizo la estatua Al General Baquedano Y se inauguró en 1922 1928 Bajo el gobierno, creo De Carlos Ibáñez del Campo Por ahí Pero yo me pregunto ¿Qué se necesita Para cambiarle el nombre A una plaza? ¿Por qué este 2020 No podemos bautizarla ya como la plaza de la dignidad? Yo no sé si legalmente eso es posible o no O la gente Sencillamente va a empezar a llamarla A la plaza de la dignidad Y se va a olvidar de Plaza Italia O de Plaza Baquedano Mira, el procedimiento es un acuerdo Del Consejo Municipal de la Comuna O sea La pelota está en el Consejo Municipal De la Municipalidad de Santiago No, no, Providencia Es Providencia Es Providencia Es Providencia Los cuicos Se debe a lo siguiente Chile tuvo dos guerras Contra Perú y Bolivia La Confederación Perú-Boliviana Dirigida por Manuel Buni Y después La que dirigieron Era Mezcala primero Arteaga Era Mezcala Y finalmente Baquedano Durante el gobierno de Aníbal Pinto Y el presidente de Santa María Contra Perú y Bolivia Y en ambas los peruanos Nos decían los rotos Porque Lima Siempre fue más que Santiago Era la capital del virreinato Y nosotros Éramos una pobre Capitanía general Entonces Era muy elegante En el vestir los peruanos Y además Muy refinado En sus modales Algo queda de eso Escuchen a los peruanos Pronuncian el castellano Mucho mejor que nosotros En promedio Hablan muy bien El castellano Los peruanos Y entonces Los chilenos decían Que los caballeritos de Lima Caminaban como los patos O sea de elefantes Así Entonces Y los patos Dicen Cuic, 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 cuic Entonces Ahí viene cuico Cuic, cuic, cuic Entonces Estos son los cuicos Entonces los chilenos Decían Ahí vamos Vamos a derrotar A estos cholos Y a los cuicos Que los dirigen O sea los cholos Eran la ropa Y los cuicos Que eran los oficiales De ahí viene cuico Contemos también Mira A propósito De la plaza De la dignidad En la época De la dictadura La plaza Que concentraba Digamos A la gente Disconforme Era la plaza de armas Había un motivo Poderoso En esa época La iglesia chilena Era gran defensora De los derechos humanos Estaba la catedral Estaba la vicaría De la solidaridad El visionario Cardenal Silvan Enrique Le entregó El edificio Del arzobispado Que es un edificio Monumental Que está en la Que ocupa Media cuadra Habla de la catedral A la vicaría Entonces Venían las manifestaciones Estaban ahí Cuando había que Arrancar de los cremeros Se metían Por las puertas De la vicaría Por las puertas De la catedral Entonces Era una contención Era algo de seguridad Que le daba A la gente Que se arriesgaba Las famosas manifestaciones En el grupo Sebastián Acevedo Contra la tortura Eran en la escalinata De la catedral Cuando les pegaban Ahí que eran heroicos Entonces ¿Cuándo se produce Que él estaba pensando Que la plaza de Italia O dignidad Comenzó a ser el centro Y digamos De expresión más política Y yo creo Fíjate Que es cuando Muere Pinochet Que se llenó De gente Que se vino A celebrar Yo creo que Partió por el fútbol Ah, claro La expresión del fútbol Siempre llegó Con notación política En política Sí, la muerte de Pinochet ¿Cierto? Se llenó Se llenó Y ahí después Claro Los futbolistas O bien Los clubes deportivos Las barras Venían caminando A celebrar ahí Pero políticamente Creo que La muerte de Pinochet Mira, cuando murió Pinochet Yo me enteré Como a las 3 de la tarde Yo vivía aquí En calle Santa Rosa En la tercera cuadra Y fui solo Porque yo dije Puede haber represión Entonces Ya son 10 años No iba a hallar Mi niñita chica Ni su mamá Y llevé Y llevé Una bandera roja Y la llevé Enrollada Y cuando iba Llegando a la Alameda Lleían Un camión de obrero Ah Y se dieron cuenta Que yo llevo Una bandera roja Y ya estaba corriendo Las noticias Y uno me dice Ratón Cobarde Desenvuelve la bandera No te hagas miedo Y yo desenvolví La bandera ¿Y se llenó la plaza? Se repletó la plaza Oye ¿Qué año fue? Perdón Eso fue el 2007 Por ahí Cuando murió Vino hace el 2007 ¿Qué llevan 11 años? 2007 Sí, 2007 2006-2007 Aquí se ha usado La palabra La expresión Dignidad Entonces Yo quisiera Y preguntarle A nuestros amigos Sobre ¿Qué entienden Por dignidad? Y yo también Dar mi concepto Mi idea Y dignidad Es Un conjunto De respeto De derechos De consideración Y que toda Persona humana Tiene Por el solo hecho De ser ser humano Por eso se dice Todos nacemos igual En dignidad Y derechos Y hay cosas Que no se le puede Hacer a alguien ¿Qué sé yo? Si alguien comete Un delito La sanción Es la privación De libertad Pero eso no significa Que la persona Sea humillada Que sea golpeada Que se le restrinjan Otros derechos No La pena es Señor Usted Por su propia conducta Se ha visto Privado De un derecho De la libertad De desplazamiento Y usted Con toda dignidad Tiene que ser Sometido a esa pena Entonces Cuando se actúa Por la policía Como lo hicieron Con un estudiante Ahora Por lo que van a ser Formalizados De medicina En la universidad De la católica Que le metieron Una luma En la cavidad anal Porque este joven Andaba con las uñas Pintadas rojas Y había Y había manifestado Cosas en contra Del gobierno Eso es un atentado Contra la dignidad Si la persona Comete desorden Público Bueno Será detenido Y será citado Al juzgado De policía local Para que si Procede Le apliquen Una multa Eso es No esa brutalidad Entonces La dignidad Es algo muy importante De las personas Porque significan Las consideraciones Que hay que tener El respeto Con un ser humano Y eso Eso lo tenemos Todo Y eso en sí Está violentado Hoy día A más no poder Claro El atributo Podríamos decir De la personalidad Pero también Tiene una acepción Que a mí me gusta Mucho Que es Hombre o mujer Digna O digno El hombre Digno Mencionaba Allende Al hombre Digno Pero también Lo mencionó Jesús Y que Que trataban De decir Con eso Del hombre Digno Es la persona Que está Posesionada De la idea O de Hacerse respetar Por sus ideas De caminar Con la frente en alto De ser solidario El hombre Digno Es un conjunto De factores Que hace Que la persona Sea mejor Que sea Respectada En su dignidad Como elemento De su personalidad Pero también Respetado Porque lleva Sus ideas Con hidalguía La lleva Con capacidad El Quijote Es un hombre Digno Lo podrán Tratar de cualquiera Pero antes que nada Es un hombre Digno Es una cosa Importante Ser digno En la vida El obrero La construcción Que se intubo Leyendo el diario Antiguamente Que ahora Está retomando La capacidad Del análisis Político La capacidad Que tenemos Todos Ojalá De recuperar Dignidad Frente a cualquier Adversidad Es muy importante No dejarse Atropayar Es ser digno También Denunciar La violencia También Es una actitud Digna Yo creo Que uno De los actos De mayor Dignidad Que hemos visto En este tiempo Y hemos visto Mucho Aquí la dignidad Corrido Raudales Por las calles Santiago A la par Del raudal De abuso Que fue De ese muchacho De una unidad Militar En el norte Que cuando le pidieron Que viniera A reprimir Dijo No Eso yo no lo hago Ahí tiene su fusil Señor Eso yo no lo hago Porque la dignidad No solo El conjunto De consideraciones De derechos Que una persona tiene Sino también La voluntad De juzgarse por ello De asumir riesgo Por ello De hacerse respetar Entonces una persona Tiene dignidad Pero Pero Tiene que hacer cosas Para que su dignidad Sea respetada Y por eso Nuestro pueblo Es digno Y por eso En la plaza No puede tener Mejor nombre De la dignidad Ahí ha venido gente Miles de ciudadanos Millones de ciudadanos Han muerto ciudadanos Han sido golpeados Pero Pero Vuelven a venir Fíjate Acaba de fallecer Una persona Que podría simbolizar Esto que estamos hablando Carmen Echeverría Mónica Perdón Mónica Echeverría Si Yo la iba a mencionar También Una persona Una persona que participó En cuanto movimiento Contra la tortura Por la vida Refugió a cuantas personas Salvó la vida De muchos Bueno Su hija Su hija Era la pareja De Miguel Enrique Carmen Castillo Una gran cineasta Gran cineasta De verdad Cineasta Y bueno Ella refleja Tantas cosas Y tenía Veía una persona Digna en ella Eso como que se transparenta Mira Incluso Si me permiten O sea No sé si vieron las imágenes De ella ya Cuando la están velando O sea Ya fallecían Pero ella quiso Seguir mostrando Una actitud Digna Y se puso Un parche En el ojo Y una Mujeres por la vida Mujeres por la vida Una Una insignia Una insignia Fíjate yo no sé Si 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 no Yo Yo solo quería También Porque tú O sea Hemos hablado No pero antes que te vayas De Carmen Castillo De De Mónica Echeverría Carmen Castillo La hija Mira Yo nunca había visto Un cadáver Con tanta Serenidad Si Una imagen Ensemblante Tan plácido Paz Mira a mi no me gusta Mirar los cadáveres Prefiero recordar La gente En su vida No quedarme con la última imagen Una vez fuimos a soportar Un compañero Que fue violentamente Asesinado por la dictadura Y aún tengo la imagen Terrible Pero esa imagen Del cadáver Plácido De De la De la tranquilidad De la paz De la serenidad De doña Mónica Echeverría Que escribió Al final de sus días Ya con más de 90 años Un libro Donde Describe Los No es Los conversos Pero donde Describe Los Guillermo Garretón Los ¿Cómo se llama este? Enrique Correa Los Ampuero Todo eso Los José Antonio Viera Gallo Y con una Pluma Inclaudicable Con esa misma Pluma Destrozó Moralmente A Krasnov Que torturó A su hija A Carmen A Carmen Castillo A Carmen Castillo Un libro Que vale la pena Leerlo Si no lo han visto Se llama Krasnov El desalmado O Krasnov Como más parece Que se llama El libro Pero Lo destrozó Moralmente Lo dejó Como son los Agentes La Dina Como son los Represores Como son los Que ahora Justifican Las violaciones De derechos De derechos Humanos Moralmente Un librazo Que habla Muy bien De que ella Lo que hizo En vida Lo hizo Con alegría Es decir Ni por verganza Ni por tratar De causar daño Simplemente Porque defendía Su idea Con calidad Esa es la gente Que nosotros Echamos de menos También ahora En estos procesos Yo O sea Cuando Roberto Hablaba Bueno De que es lo que Significa Dignidad También Por alguna razón A mí Se me vino A la memoria La democracia Muchos Podrán pensar De que nosotros Hablamos Y que estamos Contra todo Y que etc Y que Como que somos Negativos Que no planteamos Nada positivo No sé A lo mejor Pero somos Fundamentalmente Demócratas Y ser Demócratas Es Aceptar Las reglas De la democracia Aceptar De que hay gente Que no piensa Igual que uno Pero son Igualmente Chilenos Etcétera Con todos sus Deberes Obligaciones Y derechos Y tener Y tener Una actitud Digna Frente A la democracia Es sencillamente Bueno Decir Yo tengo Mi posición Yo tengo Mi verdad Tú tienes La tuya Yo defiendo La mía Tú defiendes La tuya Y bueno Es el pueblo La gente El que va a decidir Quienes nos van A gobernar Etcétera Ese es uno De los elementos Bueno De la democracia La elección De presidentes Parlamentarios Alcaldes Etcétera Entonces Para mí Dignidad También tiene Un sentido De Yo estoy Contento De ser chileno Yo no reniego De mi pasado Yo quiero Un futuro Digno Para mi país Y bueno Por eso estoy Manifestándose Manifestándome Por eso Digo que Este Gobierno No me representa Y Incluso más O sea Yo Leí también Por ahí Que El objetivo De Piñera En este momento Es solamente Administrar Lo que le queda De gobierno Dos años Un año Dos años No sé cuánto le queda Lo que también Es un peligro O sea Él Por más que proponga Leyes de la FONAS Etcétera Pero En el fondo Yo creo que Piñera Está ido de la realidad De verdad Lo digo con respeto Que Yo creo que Ni siquiera Está en administrar O no Él Él no ve lo que pasa No ve lo que pasó Él está como En otro país Sí Volvió como Declaró que esto Fue un paréntesis Lo de las movilizaciones Como las llama él Y que bueno Volvió a su Proyecto de siempre Con una gran enseñanza Dice Que estoy gobernando Según el pueblo Lo quiere Escuchando al pueblo Pero está tirando Las mismas cosas El mismo odio Los mismos proyectos Privatizadores De la salud Piñera No sacó ninguna elección Verdadera Yo creo que Se fue Y eso es muy peligroso Porque Él va a gobernar Lo que le queda Como si no hubiese pasado nada Lo que es A la larga Una provocación Al movimiento social Una provocación Yo creo que Chile Va a tener que hacerse Una autocrítica Los que no votaron En la última presidencial Y los que votaron también Porque Las características Personales De don Sebastián Piñera Eran conocidas O sea No nos engañemos No venimos a conocer A Sebastián Piñera Hoy día Sin embargo La gente dijo Bueno Respecto al aspecto negativo No importa Porque vamos a estar bien Económicamente Esa Esa reflexión Vaciada De todo Contenido ético Nos tiene como nos tiene Los que decían Que da lo mismo Que fuera Chana Que Juana No da lo mismo Nos están matando En las calles Ahora Mire Hay una mentalidad Que yo observaba En mi profesión En estos Casi 35 años Y es que Hay gente Que parte De un desprecio A los demás Sin empatía El que El que Se para En una esquina Y asalta A una persona Cogotero No le importa Que robarle el dinero A ese obrero Sabiendo que Él Va a dejar Una familia Sin comer Una semana No le importa Le da lo mismo Y si se defiende Le da lo mismo Dejar niños Le da lo mismo A otros tipos Los que cometen Otros tipos penales Particularmente Del ámbito económico La imagen Que de ellos Hagan Le da lo mismo Yo Les contaba Cuando yo hice La práctica Galáctico De cárcel Pública Un día Un señor Que arreglaba La máquina De escribir Y que estaba Preso Yo le digo Oiga Don Luis ¿Por qué usted Cuando está en libertad No Pone un tallercito Eran máquinas De escribir Que eran muy complejas En ese tiempo Y se echaban a perder No Me dijo Si yo soy ladrón Me dijo ¿Cómo voy a estar trabajando? Yo trabajo aquí Que estoy preso Pero afuera no voy a trabajar Yo soy ladrón Entonces A él no le ofendía Eso No le importaba La opinión De los demás Entonces Esto es lo que Algunos En psiquiatría Llaman Los sociópatas Entonces Sus delirios O sea Hitler Lo mismo Incluso Hitler Está acorralado Los últimos dos meses Dice Bueno No importa Que perezca El pueblo alemán Porque si no ha sido Capaz de vencer Entonces merece Perecer No era digno De nosotros Entonces No se da cuenta Que el que tenía Que haberse La respuesta Para evitar más sufrimiento La tenía él Por eso yo creo Que la institucionalidad En Chile Tiene que actuar La institucionalidad No podemos estar En esta situación Indefinida Donde ya Estamos Hay entierros Funerales Mutilaciones Todos los días Compramos el diario Eso no puede Y a los jueces Que intentan Hacer justicia Los desprestigian Eso Los tratan mal Nuestro apoyo Al valeroso juez Urrutia El séptimo juzgado Garantía de Santiago Que entre otras cosas Le ordenó Al intendente Guevara Que no podía Impedir las manifestaciones Pacíficas Miren todo lo que le dicen Y un elemento Que no podemos dejar pasar Que es muy peligroso Todas Las Posturas Políticas Que toma el gobierno Están basadas En un anticomunismo Exacerbado Muy peligroso Muy peligroso Y no son solo ellos Mira El abogado Rendón Presentó un recurso De protección Pidiéndole a la corte De apelaciones Que el ejército Sacara de sus cuarteles Las imágenes Del genocida Manuel Contreras Genocida Condenado Casi 500 años Un delincuente De la peor especie Que fue jefe de la DINA Y que era el brazo derecho La corte Acogió el recurso Y le ordenó Al ejército Que no puede tener Fotos de delincuentes En sus cuarteles Es lo mismo Que en Argentina Cuando el presidente Kirchner Le ordenó Al comandante En jefe El ejército Si se pudieran Poner estas imágenes Yo lo agradecería Tanto El presidente Kirchner En el Cuartel De Campo De Mayo Que el más importante Le ordenó Al comandante En jefe Que sacara El cuadro Retrato De Rafael Videla Y el comandante En jefe Le dijo En su alterno Sáquilo Le dijo Lo que dice el presidente No le dijo Kirchner A usted señor Le estoy diciendo Al comandante En jefe Y después Que se subió Por una escalerita Lo sacó Tírelo a la basura Le dijo Y el de Viñones Que está al lado También Entonces Eso hizo Néstor Kirchner El pingüino Hoy día La corte Le ha aceptado Acogió el recurso No pueden En el fotodelincuente En los cuarteles militares Pero el ejército Apeló Y apeló Enlodando Una figura histórica De Chile A don José Miguel Carrera Y trató de hacer Un símil Diciendo que José Miguel Carrera Era como Lo mismo Que Manuel Contrera Hubo una enérgica Respuesta Del instituto José Miguel Carrera Donde sus descendientes Han conservado Y le han dicho Miren Nuestro antepasado José Miguel Carrera Nunca actuó Escondido En las sombras De la noche Como un delincuente Como actuaba La Dina Nunca Atacó a compatriotas Nunca torturó A nadie No se puede comparar Carrera con el delincuente Manuel Contrera Bueno El ejército sigue pensando Lo mismo Entonces Porque si para ellos Contrera es un gran hombre Eso solo se explica Por un anticomunismo Enfermicio Los de hoy Y no han abandonado Desgraciadamente En el ejército Lo dijimos hace varios programas Atrás Sus pinochetistas Ellos son pinochetistas Lo manifiestan Han tenido actos Que ha participado Por ejemplo El hijo Krasnov Con la imagen de Pinochet Entonces Eso es un tema Que nos indica Que al ejército chileno Todavía le falta Mucho recorrido Para abandonar Las tesis golpistas Y Carabinero Está Siendo Una entidad militarizada Se está Poniendo Al igual que los militares Del ejército En términos ideológicos En la manifestación Misa No se como llamarla Que hubo Por esta Quema Entre comillas De la iglesia institucional Salieron los gritos De Pinochet O sea Vinieron pinochetistas A apoyar a Carabineros Y Carabineros No lo echó Lo dejó Que participaran O sea Vienen Representantes De un genocida A adherirte Y tú no los echas Los aceptas El mundo al revés O sea Carabineros ¿Cómo está actuando? ¿Del lado de qué está? ¿De los homicidas? ¿O de la verdad? Mira A fortuna Perdona Es que no Una imagen Multitudinaria Manifestación En apoyo A Pinochet No sé si era La misma La misma Y había dos mujeres Aquí Dos Dos gritando Con signos A favor de Pinochet Esa era la multitudinaria Bueno yo fui Yo vi una más grande Que tú Deberían haber sido Entre 15 y 20 personas Que estaban frente De la escuela militar Pidiendo a mano militar Y para resolver el problema Pero bueno Lo importante es que Los ciudadanos Piensan distinto Porque mira Pasó un hecho Puntual Circunstancial Que durante la noche De año nuevo Habitualmente Las radios Tocan la canción nacional Y tocaron la canción nacional Pero con la estrofa De nuestros valientes Soldados Radio Bio Bio Radio Bio Bio Y miles de sus seguidores Abandonaron rápidamente Y lo continúan haciendo Claro Eso significa Que hay una conciencia En la ciudadanía En Chile Muy grande Sobre lo que pasó En ese periodo De la dictadura Si porque Recordemos Que bueno La canción nacional Cantaba como No se canta hoy Como se cantó siempre Y fue Pinochet El que introdujo Obligatoriamente Obligatoriamente Que se cantara Las trofas De los valientes soldados Y cuál es la reacción De la dictadura Nosotros estábamos En la universidad En ningún acto Cantábamos O guardábamos silencio O nos sentábamos Y así pasaba En el estadio Que era bonito Y era ver fútbol Ya que Hablemos un poquito De eso también Y bueno Y ponían estas trofas Y la gente No las cantaba O derechamente Pifeaban las trofas O acentuábamos O el asilo Contra las opresiones Entonces El asilo Se mantiene hasta hoy Sabíamos Que había miles De nuestros compatriotes En el curso del exilio Y yo quiero No sé A propósito Establar Una queja Quiero quejarme En este momento Ante todo Nuestra gente Que nos sigue Porque no tuve Una reacción Frente a la canción Que pusimos En el último programa Que era una canción Que se llamaba Revolución En la cual Yo dije Hay cinco marchas Ahí escondidas Que se o Con la palabra Revolución Y yo Ofrecí un disco Autografiado Del Quilabayún Hay que adivinar A las cinco marchas Y que estaba muy difícil Estaba muy difícil Yo lo intenté Ah bueno Noté la canción nacional La Marselleza Y después ya se me enredó La cosa Estaba La Marselleza Revolución Revolución Bueno Estaba El Venceremos La Revolución Revolución Etcétera Ese estaba más difícil Estaba el Pueblo Unido Estaba la canción nacional Y estaba La Internacional Ah mira Arararirarirarira Arriba los pueblos Del mundo Oye la Internacional Tiene varias versiones Ah Porque hay una versión Comunista De la Tercera Internacional Hay una versión Anarquista Así Y hay una versión Socialdemócrita De la Segunda Internacional Que son lo mismo Pero no son exactas Así que es Y como la de Esta canción De los partizanos italianos Que la cantan hoy día Incluso la gente derecha Pensando que es otra ¿El Belachao? El Belachao Sí No tienen ni idea Que Y si no me equivoco Era de los comunistas Partizanos ¿No? Sí, sí El Partido Comunista Italiano Y hay una canción De los partizanos Que me gustaría Que alguna vez La pusiéramos En el intermedio Que es la canción De los partizanos franceses Y cuando El gobierno Pidió la extradición De Ricardo Palma Salamanca Se olvida Que el 14 de julio Cuando se celebra La nueva república La toma de la Bastilla Se pone La Marselleza Pero también Pone la canción De los partizanos Y esos partizanos Dicen Cuida la dinamita Espera que los cuervos Van a apagar Con su sangre Apunta bien el fusil Entonces A ese país Le están pidiendo La extradición De alguien Que había luchado Contra la dictadura Y esperaban Que se las dieran Bueno Tenemos que Más o menos Ir terminando Yo quisiera Aprovechar también Que hay En esto Todo de las manifestaciones Siempre se producen Situaciones Que pueden ser Muy dramáticas Pero también Situaciones como De alegría De disfrutar El hecho De estar manifestándose Y hay una imagen Muy bonita De unos muchachos Que están De la primera línea En medio De la manifestación Pero alguien Llevó Una radio Están tocando Unas cumbias Y los muchachos Están bailando cumbias No sé si se podrán Intercalar Alguna imagen De eso A mí me parece Que simboliza Un poco El optimismo De estos jóvenes El que nos hace 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 Mira yo quería decir Que aparte De la fiesta Año Nuevo Que fue maravillosa También lo que mencionaba Roberto En la noche alba De Colo Colo Que haya estado Pero con alegría Cantándose Casi todo el tiempo Chile despertó Y que renuncie Piñera Es decir Es una cosa Ya instalada Así que a mis Colo Colinos Gracias por ese acto Que no importa Que no le haya transmitido A televisión Pero ya por las redes Van a aparecer Esos gritos maravillosos Y a los demás No nos dejemos intimidar No somos los violentistas El gobierno Es el que pone la violencia Ellos son los mutiladores oculares Acá está la paz Acá está la verdad Acá está la alegría Con que vamos a sacar El país adelante Así que a continuar Con lo nuestro Porque esta tarea La vamos a ganar Yo quisiera Saludar Las muchas muestras De solidaridad Que hay en el exterior Con Chile Y llamar A nuestros compatriotas En el exterior A multiplicar Sus esfuerzos Estamos viviendo Situaciones muy difíciles Compatriotas El abuso Se hace cotidiano Hace unos días Dos o tres Dos señoras Dos mujeres Iban en su auto Escuchando Una canción Que se ha difundido Mucho En Chile Que se llama Paco Vampiro Fueron Detenidas La apuntaron Con arma Cometieron una serie De abuso Por escuchar Paco Vampiro No baje la solidaridad Chile Su parte Lo necesita Ya son demasiados Ya son demasiados Que la pasan mal Hemos dicho Basta Y echado a andar Nadie en el mundo Nos puede parar Empezó la lucha Y vamos a triunfar Por fin la justicia Llega a reinar Hemos dicho Basta La sangre caída Me supo enseñar Cuál es el camino Que debo tomar Para que en la tierra Haya libertad Levantar cabeza Y no mirar Atrás El futuro es nuestro Nueva sociedad Hemos dicho Basta Que echado a andar Llega a andar Llega a andar